Los tiempos han cambiado. Estamos más concienciados con el medio ambiente. Somos más comprometidos, pero nos siguen gustando las sensaciones, la velocidad. El Lexus LC500H rompe con el concepto de deportivo tradicional. Un propulsión trasera con corazón doble. Un motor V6 gasolina de 299 caballos y otro eléctrico de 179. Caja de cambios de 10 marchas, aceleración lineal y suave, potencia y eficiencia híbrida todo en uno. Llantas de 21 pulgadas, pilotos traseros holográficos, suspensión variable adaptativa, techo de fibra de carbono y un espectacular diseño del capó pensado para minimizar las posibles lesiones de los peatones en caso de colisión. Un coche de nueva generación para un piloto actual, Roberto Meri, que ha tenido entre sus manos las máquinas de competición más avanzadas del mundo. Alguien como él sabrá sacar a relucir con nota sus virtudes en un circuito técnico como el de Cotard. Bueno, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tú eres más de monoplazas que de turismos, pero yo creo que este coche va a ser una excepción. Sí, bueno, tiene muy buena pinta, ¿no? Es un coche muy coupé, monoplaza, muy pequeñito, bueno, con un aspecto muy raci, ¿no? Muy diferente a lo que estamos acostumbrados, así que, bueno, con ganas de probarlo y ver realmente cómo va. Bueno, pues vamos, dale al power y vámonos. ¿Qué buscas en un coche de calle? Busco, pues, comodidad a la hora de viajar y luego también que sea, a ver, que siempre sea un poco rápido. ¿Qué te parece la tecnología, Julio? Me parece un gran acierto para cuando te mueves en ciudad, porque cuando yo, por ejemplo, me acuerdo que iba antes a la ciudad, se me disparaba muchísimo el consumo y ahora que me muevo con leches híbrido a diario, me doy cuenta que el consumo, o sea, en vez de subir, baja. Bueno, y hablando de nuevas tecnologías, ¿qué te parece la Fórmula E? Te vamos a ver allí pronto. Bueno, la Fórmula E ha empezado muy bien, cada vez está evolucionando más, involucrando muchísimas marcas. O sea, es que me gusta mucho de la Fórmula E, que a veces en Fórmula 1 pensaba, ¿para qué venimos aquí? Por ejemplo, Malasia. Íbamos al circuito, Bahrein, no había gente, no había espectadores y eso no, o sea, no es muy bonito, ¿no? La Fórmula E lo bueno que tiene es que corren las ciudades. Yo creo que eso es algo muy bueno que acerca muchísimo al público, obviamente, porque ver la carrera la pueden ver hasta desde el balcón de su casa. Y bueno, y a la hora de los pilotos, cuando viajas, pues yo creo que es más bonito estar dentro de una ciudad, ¿no? ¿Cómo ves la Fórmula 1 este año? Siendo realista, los principales favoritos son Mercedes y Ferrari. Creo que McLaren puede dar un salto importante, más que nada por llevar los motores Renault y pelearles un poquito la posición a Red Bull. Hacer algún podio creo que es posible para ellos. Y bueno, yo creo que es el equipo que más mejorará respecto al año pasado. ¿Y qué te parece cómo van a estar Sainz y Alonso? A ver, en el caso de Fernando creo que es más sencillo hacer un podio, pero en el caso de Carlos también se puede un día bueno y obviamente hay que ser realistas que si algún tiene algún problema Mercedes y Ferrari, porque si no son cuatro cosas que siempre están delante. Puede subirse al podio alguna vez. Además de la Fórmula 1 has corrido en Le Mans. ¿Crees que este año puedes estar en el top de Le Mans? El año que corrí Le Mans fue una carrera muy buena para mí, lo que está claro es que si la hago la quiero hacer con gente buena para intentar ganar, que no me pase lo de aquel año, que estaba para ganarla perfectamente y por culpa de los accidentes de los compañeros no podíamos ganar la carrera. ¿Cómo es pilotar de noche en Le Mans? En alguna de estas costumbres la curva de Indianápolis es espectacular, porque llegas a 320 con el MP2, 315, y de repente tienes una curva de sexta prácticamente a tope y entras y no está iluminada, total que ya es a 300 y pico por hora, a una curva que no es prácticamente y que es súper importante el momento de giro, que si entras un poco tarde, puede ser un desastre, el accidente que puedes tener es muy gordo, así que bueno, que por ese aspecto me parece una pasada. Este año tendremos a Fernando Alonso en Le Mans, ¿ves que tiene opciones a ganar? Sí, creo que sí. Primero porque tiene un buen coche, bueno digamos que el mejor coche, los dos Toyota van a ser los favoritos obviamente y porque es un buen piloto y yo creo que sí que tiene todas las opciones para ganar este año. Ahora toca que me cuentes un poco cómo ves este coche, estamos llevándole aquí en el circuito de Cotar a fondo y a ver qué te parece, porque es un híbrido pero deportivo. Estoy alucinando con la respuesta del motor, que es muy potente y muy buena saliendo de curva de aceleración, luego tiene mucha dirección delante comparado con los demás, es bastante reactivo y divertido de llevar. Bueno, ¿nos puedes contar algún truco de conducción de los que empleas en las carreras, por ejemplo, cuando conduces en agua o cuando...? Cuando conduces en agua tienes que intentar escaparte de la zona por donde más goma hay, más goma hay es donde más negro está, es al contrario que en seco, en seco donde más goma hay más agarra, pues en agua cuando más goma hay más desliza. Así que bueno, por ejemplo, ese es un buen truco. ¿Y algún consejo que darías en el día a día para los conductores de coches de calle? Sí, a ver, cuando vayas a frenar, intenta frenar siempre de una vez, ¿sabes? No, frenar, soltar el freno, frenar, soltar el freno, eso es muy importante. Bueno, pues ha sido un placer ser tu copiloto, disfrutando del LC 500H, que la verdad es que está aguantando estoicamente la zurra que le estamos pegando, ¿no? Sí, muchas gracias, el placer es mío poder llevarte y darte unas vueltas con el LC. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.